Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Asesorías Prexen. En el video de hoy te mencionamos cómo obtener tu informe de resultados. Cuando un alumno no ha aceptado en la facultad en la que presentó, tiene derecho a recibir su informe de resultados. Es la carta que descargué de SIAC, te estarás preguntando. La respuesta es no. Pero entonces, ¿qué es el informe de resultados? Este es una hoja que menciona el puntaje obtenido en su examen desglosado por cada materia. Sacar este informe te da una gran ventaja si quieres presentar de nueva cuenta el examen, pues sabrás en qué áreas enfocarte más para estudiarlas a profundidad y en qué áreas te encuentras bien para solo darles un repaso. Para obtenerlo, imprime tu carta de no aceptado. Sí, es la misma carta que te aparece en SIAC. Después, acude al centro de evaluaciones. Aquí te juntamos un croquis para que puedas llegar. Una vez que tengas a la mano tu informe, analízalo muy bien para que puedas detectar tus áreas de oportunidad. Si quieres ayuda, mándanos WhatsApp. Además, si eres exalumno de Sorias Prexun, tendrás una beca presentando este documento dentro de las fechas convenidas. Por otro lado, debes tener en cuenta un par de cosas antes de acudir al centro de evaluaciones. Este proceso es personal, solo el alumno puede acudir por su informe. Solamente se entrega a los alumnos no aceptados. Y el horario del centro de evaluaciones es de lunes a viernes de 8 a.m. a 2 p.m. Si fallaste ayer no importa, hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Y en la de Sorias Prexun estamos por ayudarte en cada paso de este camino.